¿Qué tal? Bienvenido a la previa, bienvenido a Onda Mequilla Televisión. Hoy está previa en jueves porque el Córdoba juega este viernes ya partido de la jornada número 11 de segunda división. Juega en el Molinón ante el Sporting Neyón y esperemos que tenga un final gustoso y logre su primera victoria de la temporada fuera de casa, que no lo ha hecho hasta ahora nada más que en Copa del Rey. Muchos temas de los que hablar, convocatoria para el partido de mañana, la filosofía de juego que quiere Sandoval a ver si es la idónea o no, el once que tiene que sacar, próximas semanas también con Copa del Rey y ya también la convocatoria pensando en esa eliminatoria. Hay que pensar en Copa, hay que pensar en Liga, muchos temas de los que hablar aquí encima de la mesa. Lo primero Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nuestro profesor de cabecera va a desgranar el partido de mañana porque jornada once adelantada. ¿Puede venir bien que el Córdoba no conozca otros resultados? ¿Le puede venir bien? ¿Y te gustan estos partidos los viernes? Hombre, los viernes acortan la semana, tienen menos entrenamiento. A mí los viernes no me agradan mucho, la verdad, pero si tienes que jugar los lugares todos los viernes, algún viernes cada uno. Y que saben los resultados, si saben los resultados, pues sí, si saben los resultados, los resultados son positivos, pues te da una idea de cómo tienes que plantear y una idea de cómo tienes que planificar el partido que vas a dar tú después. Pero vaya, que de todas maneras lo que importa aquí es que nosotros hagamos las cosas bien en Gijón. Porque no olvidemos que en el 2014 fuimos allí casi en la cola y pegamos un golpe en la mesa, ganamos en Gijón y luego ascendimos. Entonces, esto quiere decir que Gijón puede ser un punto de inflexión donde el Córdoba, pero para eso hay que hacer las cosas muy bien y ahora hablaremos y analizaremos el Gijón. Lo primero, antes de entrar de lleno en materia informativa del partido ante el Sporting y también actualidad del Córdoba Club de Fútbol, queremos centrarnos en las peñas cordobesistas y nuestro compañero Álex López ha entrevistado a la presidenta de la selección de peñas cordobesas. Recuerden, hace un par de semanas se celebró una nueva elección, se presentó Inmatencia, salió reelegida y nuestro compañero Álex López ha departido con ella, ha hablado con ella, nos presenta también el proyecto que tiene en mente. Buenos días, Inmaculada. En primer lugar, te quiero dar las gracias por aceptar esta entrevista para Onda Mezquita y también para Minuto 90. Y bueno, para empezar la primera pregunta, tú llevas trabajando ya más de cinco años y medio para la Federación de Peñas. Te quería preguntar, ¿qué cosas han cambiado durante estos cinco años y medio, desde que tú empezaste, y cómo ha tratado la Federación esos cambios? Bueno, buenos días y muchísimas gracias a vosotros. Cambios. Personalmente, mi cambio veo yo que tengo más experiencia, ¿no? Se va cogiendo experiencia. Cambios. Yo creo que para mejor. Siempre que se da información o te llaman por teléfono, la gente... La gente ve el cambio. Ya te digo, yo he pasado situaciones mejores, situaciones no tan bien, pero bueno, siempre he tenido apoyo. Las peñas se dan cuenta del trabajo que hace la Federación. Y poco decir, yo no soy persona de... Ya os he comentado más de una vez. Yo me gusta hablar mucho con la gente, informarle de todo lo que se hace. Y para eso es todo. Seguir trabajando, hay que trabajar. Si es verdad hay una directiva nueva, hay que empezar de cero. Si es verdad que... Con mucha ganas, ilusión. Y por parte del club también me han tratado muy bien. Y en esta situación que estamos ahora mismo concretamente, pues lo que hay que es apoyar al equipo y al Córdoba con el fútbol. Hace poquito ha sido reelegida por segunda vez como presidenta de la Federación. ¿Qué objetivo a corto y medio plazo se marca la Federación? La Federación, bueno, a corto... Yo siempre mi objetivo ha sido trabajar para el bien de las peñas y para el Córdoba Club de Fútbol. Nosotros somos el enlace entre las peñas y el Córdoba Club de Fútbol. Trabajar. Que las peñas, es verdad que hay veces que las peñas están más motivadas, se hacen más actos, se hacen menos actos. Pero sí es verdad que nosotros apoyarlas, incentivarlas, motivarlas sobre todo. El Córdoba Club de Fútbol en ese momento hemos tenido varias reuniones y nos ha dicho que contemos con ellos para todo. Y empezar, ya te digo, ha sido un cambio. Empezamos de cero y empezamos a motivar a la gente. Sí, es verdad que ya os digo que las circunstancias de ahora mismo, pues la gente se viene un poquito más para abajo. Pero nosotros tenemos fe y siempre tenemos mucha confianza que a nuestro Córdoba Club de Fútbol Club. Pues claro, influye mucho el aspecto deportivo, ¿no? Como vaya el equipo en determinados momentos, ¿no? Por desgracia, no debería de ser así. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. La afición no tiene que apoyar al equipo cuando vaya bien, sino cuando está la cosa un poquito más baja, es cuando tenemos que estar ahí con ellos. Y que ellos se sientan arropados por lo que son las peñas y la afición en general. Por lo pronto os puedo decir que la Federación de Peñas el día 30 tuvo una asamblea. La Federación de Peñas, las peñas, están con el Córdoba Club de Fútbol y tienen confianza con el equipo. ¿Cómo compatibiliza Inmaculada Atienza el trabajo con la presidencia de la Federación? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, pero siendo realista y teniendo las cosas muy claras y teniendo ganas, no es tan complicado. O sea, es verdad que lo que hay que pensar siempre es que hay que ser realista en esta vida, ¿vale? Saber dónde tienes que estar, a quién representa, tener un compromiso serio. Yo lo tengo por parte mía. Además, se lo dije a los presidentes de España que por mi parte soy seria, lo he demostrado. Perfecta no soy, en esta vida no hay nadie perfecto, ¿no? Pero es fácil. Si lo tienes claro, es fácil. Si es verdad que también aficiones unidas, cuando he tenido algún problema, por falta de desconocimiento o información, me han ayudado muchísimo. Y bueno, el Córdoba Club de Fútbol también cuando he tenido alguna cosa que no ha gustado, pues he ido a hablar con ellos y se ha solucionado. Aquí hay que solucionar las cosas. ¿Es difícil unir a la afición del Córdoba? Es decir, ¿te imaginas o podría ponerte en el caso de que algún día esté todo el mundo unido, peñas, colectivos, agrupación, todos unidos bajo un mismo...? Sí, que fuéramos todos a una. Por mi parte, yo siempre he dicho, la Federación de Peñas tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Yo nunca le he cerrado las puertas a nadie. Si es verdad que se rige por unos estatutos, por ley, hay que cumplirlos. Por mi parte, nunca vio no querer hablar con nadie. Al contrario, estoy aquí para eso y para el bien de lo que son las peñas, no para machacar, faltar. Sí, para mí una cosa muy importante es el respeto. El respeto, más que nada. Yo puedo caer bien a una persona o no puedo caer bien, porque a todo el mundo es muy complicado. Pero sí es verdad que el respeto. Cuando he hablado con mucha gente, yo hablo con todo el mundo. Ahora, la persona que me falta respeto, por supuesto, que conmigo no tiene nada que hablar. Porque yo intento no faltar respeto a nadie. Que comparta cosas no comparta. Oye, cada persona puede pensar distinto, ¿no? Yo lo respeto, no lo comparto, pero porque no lo compartan no voy a echar tierra encima, ¿no? Hay que respetar, hay que seguir trabajando cada uno con su idea, pero que tenemos que ser muy realistas. Y saber lo que es la Federación de Peñas, lo que son las peñas y para qué está la Federación. ¿Cómo es la relación con la actual directiva del Córdoba Cruz de Fútbol? Muy bien. En principio, hombre, ha habido cambios desde que Jesús León entró. Yo he tenido muy buena relación con Jesús. Por temas que él está muy liado, hay que intentar y ver que la gente tiene que darle un margen de tiempo para trabajar. ¿Vale? Son gente nueva, gente que ha entrado con mucha gana. Totalmente un cambio. Si había un cambio, esperemos pues que para mejor, ¿no? Pero sí es verdad que hay que darle confianza y darle margen a la gente para trabajar. Ya te digo, yo en las dos reuniones que he tenido con el Córdoba, ha sido estupenda, muy buena relación. Estamos empezando a trabajar con ellos. Tenemos así unas cositas con ellos, pero hasta que no tengamos nada, no me gusta ni adelantar los acontecimientos. Me gusta trabajar cuando llega el momento, porque muchas veces quieres muchas ideas, muchas cosas y te fallan y dices, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Vamos a trabajar, vamos a darle margen y por nuestra parte apoyar al Córdoba. Y particularmente con Jesús León, ¿cómo es la relación? Bueno, ya te digo, hemos hablado poquitas veces porque tiene muchísimos compromisos. No va a estar nada más que, hay que entender que no va a estar nada más que para la Federación. Pero sí es verdad que la primera relación, él me llamó por teléfono, yo le dije que estaba encantada de hablar con nosotros, que tenía nuestro apoyo. Yo siempre he dicho, esté quien esté, nosotros apoyaremos siempre al Córdoba Club de Fútbol. Y ese estará el mismo Jesús León, tiene nuestro apoyo, igual que si Dios quiera que no, venga otro. Pero nosotros apoyaremos siempre al Córdoba Club de Fútbol porque yo creo que es lo importante. Por encima de todo. Sí, sí, es lo que tenemos que intentar entre todas un poquito, dejarnos de, tú me has dicho, que te han dicho, no. Por el bien del Córdoba Club de Fútbol tenemos que ir todos a una. Y por la Federación de Peña yo ya lo he dicho, que aquí estamos para hablar con todo el mundo, para sentarnos, para dialogar, siempre con respeto. ¿Han vuelto a tener conversaciones, perdón, conversaciones con el club después del famoso desplazamiento a Málaga? Sí, 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 se quedó todo solucionado. Si es verdad que en su momento hubo ahí una cosita que, pues ya te digo, cambios que hay en el Córdoba, vueltas de vacaciones, el partido de Málaga fue calendario, en Málaga estaba aquí a la vuelta a la esquina. Pero entre el Córdoba y la Federación sí se ha quedado bien. ¿Es buena relación? Sí, sí, sí. Perfecto. Buena, buena, buena. ¿Qué pasa aquí? Pues muy bien que quieran hacer las cosas, todo el mundo no está contento, pero por mi parte con el Córdoba sí se quedó bien solucionado. Perfecto. ¿Qué opinión le dan los presidentes de las peñas del actual mandatario del Córdoba? ¿Qué opinión cuando tú te reúnes con ella, Inmaculada? ¿Qué opinión te dan? ¿Cómo ves las cosas desde su perspectiva? Bueno, ellos entienden que ha sido un cambio muy drástico, ¿no? Ha sido en enero prácticamente esta gente nueva, ha sido todo a contrarreloj para salvar al equipo, que era lo importante, ya ni Federación, no, 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 había que salvar al equipo y entre todos, Jesús, llamó a la Federación, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos llenar los campos, vamos a volcarnos entre toda la afición, Federación, Peña, afición, da igual, se llenó los campos, se achuchó hasta última hora, se salvó el equipo, ya te digo, ha sido a contrarreloj, esto no terminaba la semana de un partido cuando ya estábamos averiguando para la semana siguiente, es verdad que el Córdoba ha ayudado muchísimo y ahora pues ya te digo, ha habido otra vez un cambio de estructura dentro del Córdoba, ha venido gente nueva y, hombre, la España el otro día en la Asamblea me dijeron hay que juntarse con esta gente, yo ya tenía una reunión con ellos, la verdad que ya te digo, hay ciertas cosas que se están trabajando y, bueno, las presidentas de la Federación apoyan a Jesús León. Vosotros trabajáis mucho para la afición, ¿qué mensaje le puede transmitir Inmaculada Tienza a la afición desde tu cargo, desde presidenta de la Federación? ¿Mensaje? No perder nunca la fe, nunca, es que aquí somos muy buenos, muy buenos o muy malos, no es así, ¿no? Se está viendo en todas las ligas, ¿no? Hay momentos, hemos empezado, de verdad, mal, pero yo creo que con ayuda de la afición, además estuve viendo ya unos partidos y cuando vi los campos llenos, digo, madre mía, cómo ha hecho la afición y cómo se motiva a los jugadores, eso es lo que tenemos que... Este año nos está faltando un poco eso, ¿no? Que acuda más gente al arcángel, ¿verdad? Sí, sí, pero ya te digo, ha sido un comienzo un poco raro por los cambios que ha habido y está la gente un poquito desubicada, creo. Pero tenemos que volver a coger la confianza, Sandoval tiene que saber que la España están con el equipo, que apoyamos en lo que haga falta y es que yo creo que se ha perdido, ya te digo, un poquito la fe, pero hay que darle confianza a la gente, cuesta mucho trabajo porque son aviones muy altibajos, ¿no? Y la gente se ha desmotivado un poquito, pero yo creo que no, que también los resultados influyen mucho, aunque no tenía que ser así, pero yo creo que en el momento que el Córdoba gana un partido, la gente empieza a verlo. Sí, se vendrá arriba otra vez. Sí, 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 sí. Por último, ya para terminar, ¿dónde te imaginas que va a acabar el equipo a final de temporada? Ojalá sea la más primera, ¿no? Yo siempre busco lo más alto para el Córdoba, ¿no? Pero sí, es verdad, por lo menos ahora mismo como está la situación de salvarnos de esta situación, que estuviéramos un poquito en medio de la tabla, ¿no? Y avanzar, ¿vale? Sí, es verdad que animar mucho a los jugadores, hay que animarlos mucho porque entiendo que tienen muchísima presión, muchísima, y hay que ponerse también un poquito en la piel de ellos. Bueno, ahora mismo, como está la situación, te digo, que estuviéramos fuera de los puestos de descenso, en la mitad de la tabla, y ojalá subiéramos a primera. ¿Más de 50 puntos? Sí. Es complicado, tenemos complicado, pero todavía es pronto. No estamos en abril. Sí, 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 estamos todavía en octubre. Sabes que también hay muchos cambios, los equipos que están arriba después se vienen abajo, el año pasado estábamos como estábamos y mirad, al final no... Sí, cambió la dinámica, la racha, ¿verdad? Es que segunda es... un partido lo pierdes o lo ganas, y lo mismo que está abajo está en la mitad de la tabla, son puntos muy cortos que cambian muchísimo. Me gusta muchísimo más segunda que primera, ¿eh? Más competitiva, ¿no? Sí, 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 mucho más. Y sí, trabajo muy bien en segunda también. Pero yo no pierdo nunca la esperanza. Eso está bien. No pierdo. Pues con ese mensaje nos quedamos, ¿no? De que Inmaculado nunca pierde la esperanza. Hasta aquí la entrevista a la presidenta de la Federación de Peñas del Córdoba. Muchísimas gracias, Inmaculada. A vosotros siempre. Muchas gracias. Y ahora sí nos metemos ya en la actualidad más ponedura del Córdoba Club de Fútbol, que pasa por ese partido que tiene mañana viernes en Molinón, ante el Sporting de Gijón. ¿Qué estilo seguir? Estamos viendo en Córdoba que durante las diez jornadas de liga, incluso en Copa del Rey, ha empleado multitud de sistemas. Pero, Rafael, parece que en los últimos partidos está apostando por ese 4-2-3-1. ¿Crees que hay que apostar por eso en Gijón? ¿Qué estilo tiene que jugar el Córdoba? El equipo que tiene que sacar, el sistema táctico, ya se lo llevo diciendo muchos días y muchos viernes, hoy jueves. Y el sistema táctico, el salirnos del 4-2-3-1 o el 4-4-1-1 es perder el tiempo porque el equipo no da más de sí y el equipo está planificado desde Francisco a sí. Entonces, todo lo que ha sido de cambiar de sistema del 3-5-2, del 5-3-2 y todo esto, y con dos cuñas por delante de los dos medios y todo esto, ha fracasado. Vamos a seguir con el 4-2-3-1 o con el 4-4-1-1, que en realidad es lo mismo porque en el sistema del 4-2-3-1, las tres medias puntas, los dos de banda son bandas, eso no son medias puntas. La única media punta es la que va por el medio y la que enlaza, la que juega por detrás, en este caso de pie vacario. Y eso en cuanto a lo táctico, pero ¿y el juego, la filosofía? ¿Hay que tener el balón? ¿Te gustaría que salís a la contra? ¿Te gusta que presione arriba? ¿Qué tiene que hacer el Córdoba? Si el Córdoba no tiene nada que perder. El Córdoba no tiene nada que perder. El Córdoba está en la cola y el Córdoba tiene que jugar de tú a tú. Y más un equipo que está trancado, un equipo que no hace golas, como el Sporting, que tiene la afición en contra, que tiene a punto de cesar a Baraja, el entrenador. Es decir, que el Córdoba lo que no puede salir es amarrategui atrás, de medio campo para atrás, todos con el culo pegado al portero, y así dándole 70 metros a ellos, para que ellos salgan combinativamente jugando desde atrás. El Córdoba tiene que presionar arriba. Ya lo veremos ahora, cuando tengamos que ver cómo tiene que jugar Córdoba para ganar. Sandoval, ¿qué decías este año de mañana? ¿Qué estilo seguir? ¿Qué once sacar? ¿Qué estilo de juego hacer? ¿Qué táctica emplear? De todo ello hablaba este año de mañana en Rueda de Prensa. Llevamos así, trabajando ya cuatro o cinco semanas, bueno, llevamos un poquito más, pero yo creo que cuatro o cinco semanas estamos viendo que esa base es la que nos está dando resultados, ¿no? Y creo que el jugador está percibiendo más con resultados lo que trabajamos durante la semana, ¿no? Que al final es el convencimiento que tiene que ser de ellos. Yo, para mí, si ellos no están convencidos, volvería otra vez a cambiar. Pero ahora que estamos convencidos, creo que, como bien ha dicho Álex, que salgan unos y entren otros con la idea clara de lo que tenemos que jugar, ¿no? Y creo que son los entrenamientos, cuando ponemos dos equipos, lo difícil que tenemos es entrenar porque los dos equipos hacen lo mismo. Y entonces, por mucho papel que queramos que haga el equipo rival para poder transformar el juego que nosotros queremos, no lo podemos hacer porque realmente el equipo ahora está muy bien, ¿no? Pues explicado Sandoval, ¿cuál es la filosofía que le gustaría seguir? Quiere seguir con la dinámica de los últimos dos partidos. Y, Rafael, ha hecho una convocatoria, la decimos también aquí, se han quedado fuera Bamboc, que estaba jugando titular, Araujo, que estaba siendo titular, y Quezada, lateral izquierdo, no estaba jugando, pero estaba entrando algunas veces en los planes. Se quedan fuera de la convocatoria. ¿Hay que pensar también en que hay copa el próximo miércoles o el Córdoba tiene que llevar a los mejores para mañana? El Córdoba no puede pensar en la copa porque en la copa hemos tenido muy mala suerte. Porque, además, hay un suplemento para los abonados, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Getafe es un equipo que no va a meter gente en el estadio porque es un equipo vulgar de primera, aunque hagan muy buenas campañas, pero que no es atractivo. Y al no ser atractivo hemos tenido mala sombra. Entonces, va a traer a los suplementones aquí, a todos, entre ellos Guardiola, y no vamos a ganar nada, y a la verdad no pueden hasta ganar. Entonces, vamos a ir a Gijón a ganar, que es lo que nos interesa a nosotros. La copa no nos interesa para nada, lo vengo diciendo desde el primer día de copa. La copa no sirve para nada para nosotros. Para darse cuenta que hay jugadores que sí podían ser titulares. Sí, pero ¿qué ha pasado? Va a Herche y saca a los titulares que no habían jugado, porque tenía al futbolista que vino el otro día aquí, el lunes pasado, sin jugar, Galán sin jugar, Avilara sin jugar, Galán sin jugar, Aguado sin jugar, Araujo, Araujo estaba jugando, Araujo estaba jugando, Vallejo sin jugar, y lo mete en la copa, porque tiene menos minutos, ¿de acuerdo? Pero luego, si eso, ¿luego qué hace? Que tuvieron que jugar 180 minutos, por lo menos, tres o cuatro jugadores de esos, como Lara, tuvo que jugar 180 minutos el otro día aquí, contra el Deportivo de la Coruña. Entonces, el tema es que la copa hay que dejarse ya de olvidarse de la copa. A nosotros, lo que nos interesa ahora es el Sporting de Gijón. Y allí a ganarle. Ha hecho Sandoval la convocatoria, pensando en la Copa del Rey. Esto decía esta misma mañana. Tenemos tres partidos en ocho días. Es conveniente equilibrar un poquito lo que queremos. La gente que se queda aquí va a jugar en Copa y hoy ha tocado entrar a unos y salir a otros. Creo que, lo vuelvo a decir, para mí es muy importante saber que todos están a disposición y que todos realmente me lo están poniendo muy difícil. Y entonces, los posibles cambios que yo quiera hacer en Gijón, más la posible alineación, lo que yo tengo en cabeza, no podemos ir todos de la misma posición. Y creo que los dos jugadores que hoy se han quedado fuera es porque pensamos que los que van a ir pueden ser posibles sustitutos de los que vayan a jugar. Y como dije, solo podemos llevar un central, un lateral, y luego un delantero. Y repartiendo, y los demás, pues, solamente porque los demás compañeros están bien, igual que ellos. Pues Sandoval confirmando que sí, que mira que el próximo miércoles hay partidos de Copa del Rey. Nos centramos ya en la jornada número 11 y analizamos también la clasificación, cómo llegan los rivales directos del Córdoba, qué partidos tienen. Nos centramos también en el partido que tiene el equipo blanquiverde. Esa es la tabla clasificatoria, Rafael, el Sporting numéricamente. Ahí lo vemos, con 13 puntos, el Córdoba, importante, importante sumar y que acabe el viernes por la noche con 10 puntos fuera del descenso, que él lo diría. ¿Es factible? Claro que es factible, si le gana al Córdoba, digo, perdón, si le gana al Sporting, puede hacerse. El Cádiz Balugo. Yo lo que no llego a entender todavía, con tu permiso, lo que no llego a entender es las convocatorias que hace este hombre. No lo llego a entender que Sada, un futbolista que venía jugando de lateral izquierdo y con Galán por delante, que es para mí lo ideal, lo ideal, señor Sandoval. Y de buenas primeras el domingo ni lo saca y ahora ni lo lleva. Y ahora Galán de lateral, Javilara de... Y ahora vuelve Galán y vuelve a la idea que aquí el otro día que es meter en banda a Lara. Y Lara muy bien en banda, pero fuera casa hay que tapar los laterales contrarios porque fuera casa los laterales contrarios tienen toda vocación ofensiva y es tanto Canella como Molinero son dos laterales... Luego hablamos de la táctica de nombre, Rafael. Yo creo que Chavales Tenara por medio tiene que ir mejor fuera casa que por dentro. Hay un Elche-Zaragosa, vamos a sentarnos los números y en la clasificación. Hay un Elche-Zaragosa. Hay que mirar ya este tipo de partidos también. Se ha cambiado de entrenador. A la estadilidad, Luka Alcará. Mi amigo Luka Alcará se ha hecho cargo de un entrenador muy competitivo, pero un entrenador un poquito más rategi y un entrenador que sirve más para salvar a los equipos que no es Saragosa que lo que aspira es estar arriba. Luego también el Cádiz va a Lugo. Cádiz va a Lugo. Lugo es un campito allí que parece pequeño pero que no lo es, pero que por las bandas entran multitud de veces y es difícil ganar y el Cádiz es que anda mal. ¿Tenerife al Corcón? Tenerife al Corcón. El Corcón está que se sale, es un cañonazo, va al segundo y al Tenerife en la casa le cuesta horrores meter un gol. Yo creo que el empate o el dos va a valer. Extremadura en casa contra el Albacete. El Albacete anda bien pero el Extremadura en la casa con el fútbol directo que hace buscando al delantero centro de 1'90 que tiene que es el goleador, ese es complicado y la gente achuchando mucho, cachuchando mucho, es complicado ganar. Analizada la jornada número 11, Sandoval hablaba así de la clasificación. Es el momento de poder salir de ahí abajo, hemos pasado ya un puesto y como cuando yo llegue aquí habrá que rebasar otro puesto poquito a poco y no ver más allá, hasta donde se pueda alcanzar pero es importante sumar ya los tres puntos porque la semana va a ser larga luego con Extremadura y Getafe. Y como todos los días que hay previos, Juan Antonio Gutiérrez lo pueden ver en arroba el del coche video nos da su particular visión del partido. Muy buena Rafa, profesor, amigos de la cancha. Bueno, un día antes de lo normal ya que el Córdoba disputa su partido el viernes, vamos a hacer la previa del Sporting de Gijón Córdoba. Las preguntas que nos hacemos todos, ¿será ella por fin los primeros puntos fuera de casa? Hay que recordar que el Córdoba todavía no ha sacado, es el único equipo de la categoría que no ha sacado ni un punto fuera de casa, ha ganado un partido que fue en Copa además jugando muy bien en Elche 1-4. Hace poco escribí un artículo y puse el Molinón 2.0. Hace cuatro temporadas podemos recordar un poco el Córdoba empezó el partido en el Molinón con Chape y Ferrar en el banquillo en zona de defenso con una dinámica muy mala. Se ganó allí 1-2 si mal no recuerdo con dos goles de Pedro Sánchez actualmente en el Deportivo de La Coruña y a partir de ahí pegó un vuelco el Córdoba Club de Fútbol y empezó a cambiar totalmente la dinámica. Es más, se acabó ascendiendo a Primera División. Entonces, ojalá sea el Molinón 2.0 y el Córdoba consiga sacar los tres puntos rompa la dinámica fuera de casa y a partir de ahí posea un antes y un después porque a nivel psicológico el equipo necesita sacar una victoria fuera de casa en la liga teniendo en cuenta que todavía no ha sacado ni un solo punto. Ha dado la convocatoria a Sandoval otra vez algún bandazo que otro ha vuelto a dejar fuera por ejemplo a King Araujo que venía disputando bastantes minutos en los últimos partidos. Partido difícil yo creo que es prácticamente la última oportunidad para Baraja que está siendo cuestionado hace varias semanas ahí en Gijón y el Córdoba tiene que jugar con eso si es capaz de calmar los ánimos de los primeros minutos del Sporting y poco a poco se va adueñando van a empezar los nervios en el Molino en los pitos y el Córdoba puede aprovecharse perfectamente de esa situación. Un abrazo Rafa y otro profesor. Pues habla de ese punto de inflexión Rafael y es que puede ser este partido ese punto de inflexión que refrende también el buen partido del Deportivo ¿verdad? Todos estamos deseando eso pero yo no me entero con este entrenador todos los días cambiando la expedición todos los días cambiando de futbolista todos los días yo es que la verdad lo de Quesada no lo entiendo porque dice que lo va a guardar para Getafe pero bueno para Getafe pero el otro día tampoco lo sacó entonces vuelvo a repetir el chico este Lara en medio campo con 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 Batina con Vallejo con Vallejo ese es el sitio de ¿quién lo quiere? Vamos a dar paso a la publicidad posteriormente nos metemos con la pizarra en dar nombres y tácticas damos paso a la publicidad unos minutos de descanso y luego estamos con ustedes ¡Gracias!